Francisco estaba, estaba leyendo una breve sinopsia acerca de esta película Tango Bar que además tiene un nombre muy icónico, un nombre muy... además para los porteños particularmente para los argentinos, es muy importante el nombre Tango Bar, no sólo por el tango como tal, como esencia de la oportunidad, sino porque Tango Bar es un nombre de la última película que era Bo Gardel. Sí, es una de las primeras películas sonoras allá en Argentina. Yo conozco muy bien la historia de Bo Gardel porque mi madre era amante del tango, les fascinaba, tanto así que nosotros fuimos muchas veces a Buenos Aires y hasta Medellín, donde falleció Gardel. Después en mi actividad profesional como abogado en Derecho Marítimo fui muchas veces para dar conferencias allá, y entonces bueno, estamos arraigados ahí al tango. Y en mi 17, cuando cumplí 17 años, pasé como cuatro meses allá en Argentina, entre Buenos Aires, Córdoba y Carlos Paz. Bueno, quería que podamos entrar en materia, cuéntanos acerca de la película para que luego hablemos acerca de la música, que también está involucrado directamente, háblanos acerca de esa película que me parece que narra un poco las historias a las que también estamos habituados, que ocurren, hay una denuncia social permanente alrededor de este tema en nuestro continente. Bueno, sí, esta es una película que narra un crimen, que normalmente está sometido al control de unas mafias internacionales, unas armas regionales. En el caso de nuestra película se refiere a la modalidad del engaño, porque el personaje principal que es María, que en el prostíbulo se llama Malena, entonces bueno, fue producto de ese engaño, porque ella trató de, quería ser modelo, una modelo, y entonces siempre hay una persona que capta, y entonces le engañan, y cuando llega, porque viaja, y llega al Estado, al país receptor, bueno, ahí se entera que su sueño en realidad se ha convertido en una pesadilla. Y bueno, hay muchas mujeres que están en la historia, con diferentes historias, que a su vez nosotros narramos en la película, es la adaptación de una novela que yo escribí, de hecho. Y entonces el tango, porque usamos el tango, el tango es muy interesante, porque el tango siempre narra un drama, una tragedia, la tragedia muy parecida a la ópera, pues que siempre se trata... Yo tengo un amigo acá, que él dice que el tango es alegre, pero viene uno, viene cuál. No, sí, sí hay, pero nunca me sé cuál es. Bueno, lo que pasa es que los tangos alegres, los tangos alegres lo llaman milongas. Ya que no son tangos, ya, eso está rico. El ruido es milongas. Claro, pero el que se dice eso, yo hago como ese juego de meter dentro de la dinámica del tango a la milonga, y ahí es donde se cae en Uruguay, pero es otro tema. Bueno, sí es. Nosotros hicimos una música original para la película, salvo una escena de pelea que usamos por una cabeza, una música que es dominio público, y entonces es muy propicia para la escena que se filmó. Pero la música en general es original. Yo me combiné con un músico que se llama Alfonso Martínez, y entonces con él yo escribí la lírica de las canciones, y entonces, bueno, se corresponde porque la música también cuenta la historia. De hecho, el sonido es la mitad de la película, para poder hablar de la historia, sin lugar a dudas. Y entonces los que vean la película van a darse cuenta, por cierto, la tenemos postulada en algunos festivales y semanas de cinema ya en Argentina, pero todavía no hemos recibido respuesta, ¿no? Y entonces, esta es nuestra segunda película, porque nosotros habíamos hecho una película que se llamaba, se llama Dos Otoños en París, y entonces también hicimos la música original para esa película. Y las dos son películas empoderadas en cuanto a la mujer. Aquí era la lucha de una mujer que era una refugia política que había sido perseguida por la dictadura de generales Alfredo Stroessner en Paraguay, y huye a París. Esta también es una mujer luchadora, o está sometida a unas mafias que la han llevado de forma forzada a la explotación sexual, y bueno, y eso se someten a una, la someten mediante una violencia psicológica, física y sexual. Entonces, están ustedes en su lucha para, ante ese atropello, ante ese flagelo, bueno, tratar de salir de, de, enfrentando esas mafias. Claro, y es retrato de una realidad que se puede conjuntar en muchos países del continente, porque además ocurre a nivel interno, digamos, existe dentro de cada país que trasladan a muchachas del campo para la capital, y las engañan y las obligan a constituirse, como también ocurre cuando desde alguna capital o desde alguna ciudad importante de algún país intentan llevarlo a un centro de poder a un mayor, digamos, a Miami, a, 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 a Nueva York, o a, o a, o a Madrid, o a París, como es el caso de, 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 de los otoños, ¿no? O sea, siempre hay un espacio en, al que se puede, eh, llevar y engañar a la gente, que quitan el pasaporte, se presenten ahí como la película. Bueno, qué buena película de nosotros. Lo primero que hacen es quitarle el pasaporte. O sea, ustedes se metieron de frente en esa problemática, trabajaron con, digamos, con periodistas, con especialistas del área, para explorar cómo funciona ese mundo. Bueno, este, cuando estábamos filmando la primera película, yo conocí una víctima de ese, de ese delito, ¿no? Este, que, y eso me llevó a tomar, a tomar el testimonio de otras, de otras víctimas y a estructurar una historia que es ficticia, pero basada en esas historias que me contaron, ¿no? Este, y, y ese, ese es un delito global. Y también, bueno, evidentemente, a nivel regional lo estamos viendo. Recientemente vi una noticia de unas mujeres que estaban traficando para, para el cono sur, y la palabra clave era tango. Entonces, una coincidencia con respecto al nombre de nuestra, de nuestra, de nuestra película, ¿no? Y aquí en la explotación sexual, pero la trafican también para, para esclavizarla desde el punto de vista laboral o para el tráfico de, de, de órganos. De hecho, cuando ganamos un premio en la India, en Yampur, la compararon a nuestra película con la película, este, sonidos de, de libertad, pero ahí se trafican los niños. Aquí nosotros traficamos, este, nos referimos al tráfico de, de mujeres. Entiendo que, que, que todo esto se desarrolla en un portíbulo que se llama Tango Bar. Ese es el nombre del local. Pero, ¿por qué ustedes escogieron ese nombre para el local? ¿Por qué? ¿Por qué un ritmo musical? Bueno, por la, por, por, este, la música. O la, la música, además hay un personaje que se llama Edmundo, que es el que yo interpreto, que es un cantante de tango, que fue casi famoso, que se vino a menos por sus problemas personales y ha caído en alcoholismo, y ayuda, entonces, a las jóvenes también en su, en su búsqueda de encontrar la libertad. Y como te dije, el tango es muy asociado a la rabal, pues, a, a la tragedia. Y entonces, era muy propicio para, para acompañar a la, la narrativa de la, de la historia. Hay tres, este, hay dos, este, películas que tienen el mismo nombre. El de, el que estábamos hablando, este, de, 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 de la entrevista, que es la de Gardel, de 1935, que se, se estrenó de forma póstuma. Este, es una de las, de las, de las primeras películas sonoras de, de, este, de, de Argentina. Hay una de los ochenta, este, que, que se firma en Puerto Rico, con Raúl de la Julia, que era el protagonista. Y ahora tenemos esta, que, que son diferentes historias, sin embargo, no, no están asociadas, ni tampoco, es, este, una, una nueva versión de ninguna de esas películas. No, no, ninguna es versión de la anterior, ni ninguna, de ninguna manera. No, que existe esa coincidencia con el nombre. Pero, digamos, fue un, sencillamente, una escogencia personal, con parte de los realizadores de la película, de decidir que, que el, que el local se llamara Tangobal, porque, además, porque remite a la tristeza. Bueno, es una, como una adaptación, es una adaptación de una novela mía, la segunda novela. Entonces, este, el nombre de la novela es Tangobal. Ah, perfecto. O sea, que, la escogencia fue, pero, directamente, de tu parte. Sí, claro, como, esto me lo decía. Además, yo, este, justo con, con un guionista que es muy afamado aquí en Venezuela, este, Carlos Tabárez, hicimos la adaptación de la, de la novela, ¿no?, al guión, a un guión adaptado. Claro. Y, ¿cuándo comenzaremos a tener la oportunidad de verla en los cines, en Caracas, en el proyecto de México, Latinoamérica? Bueno, este, nosotros la estrenamos el día cinco, la premier fue cinco, la hemos estrenado en los cines, pero yo creo que la temática de, este, que nosotros tratamos allí, porque este, este, este delito recibe muy poca cobertura, ¿no?, a pesar de las grandes ganancias que genera, inclusive superiores a la del tráfico de droga y al, y al tráfico de, de, de armas. Y, de hecho, la expansión de muchos grupos criminales se debe porque se, se dedican al tráfico de, de, de personas. Y, entonces, casualmente, hoy estábamos denunciando, este, que nuestra película no está siendo exhibida en las salas como comparativamente se corresponde con otras. Y, este, es una denuncia pública que, inclusive, en un video del día de ayer lo hicimos, este, en cuanto, no quiero llamarlo boicot, pero por lo menos una discriminación que ha sufrido una película que yo llamo película necesaria, ¿no? En todas las entrevistas que me han hecho, que han sido muchas, este, la denomina la película necesaria, en el sentido de que las jóvenes, que son víctimas de este delito que nosotros tratamos en esta película, tienen que estar enteradas de que ese delito ocurre, porque son engañadas en las redes sociales, las que están en los sitios donde se divierten, este, le prometen un bienestar económico, o simplemente, como en el caso de la protagonista, este, de nuestra historia, que, este, quiere ser este modelo, y le prometen que la van a llevar a otro país para, para cumplir sus sueños, y eso tiene que la gente, este, y los jóvenes en particular conocerlo. Entonces, este, hemos estado denunciando esa situación, y, bueno, si no seguiremos con nuestra película en otros medios de difusión. Bueno, por nuestra parte, acá hay un espacio, ¿no? En donde, por lo menos, explicar de qué va la película, y tomar conciencia acerca de la problemática que aborda, porque realmente es un problema muy serio, porque te digo, nosotros lo vemos no solamente a nivel internacional, que es lo que ustedes plantean, sino que también es una situación que se ve incluso de un pueblo a otro, de un, de un, de un, del escato rural a las capitales, también se ve mucho eso, ¿no? Porque al final, la gente está indefensa, sobre todo las mujeres, las mujeres pobres, están indefensas, por una parte, por ignorancia de sus propios derechos, de sus propias capacidades, y, por otro lado, bueno, porque los recursos son escasos en la entidad, ¿no? No se logra dudar. La verdad es que, este, una, una, una tragedia, inclusive ahorita con los procesos migratorios que se están presentando, que las capturan, ya no mediante el engaño, sino por la fuerza. Hay gente que simplemente desaparece. Inclusive en las mismas ciudades donde llaman supuestamente del primer mundo, ahí también hay este secuestro de muchachas que desaparecen, que las engañan y terminan sometidas a la prostitución, o a otras formas de violencia. Por supuesto. Ahí, incluso ahí, ahí, eso forma parte de este universo de la credibilidad de películas terribles como Hostal, en donde explican, claro, donde también explican cómo son captadas algunas personas mediante el engaño para poder hacer cosas terribles con ellas. Pero bueno, pasemos a, pasemos a, a, a la música, porque además, si el libro es tuyo, las, las, los poemas que luego se convierten en canción, son musicalizados, son tuyos, y la película tuya significa que tú estás girando alrededor de la idea desde hace mucho tiempo, y la estás, digamos, la estás llevando a distintos ámbitos, a distintas esferas del arte, lo cual te parece maravilloso, es una diversificación alrededor de esa misma idea. ¿Cómo, eh, cómo es ese proceso de convertir una idea que tiene que ver con un tema tan duro en poemas? En poemas para hacer musicalizar, además. Bueno, pues conté con un, este, con un músico que consideré que era el apropiado para este tipo de película, ¿no? Este, ya con anterioridad también había trabajado con un músico extraordinario, Axel Verasen, y aquí trabajé con otro músico que se daba, este, Alfonso Martínez, este, con el que trabajé para la adaptación de la, de la, de la lírica, ¿no? ¿No? Que es que teníamos para las canciones, ¿no? Y, este, lo que se pretendía con cada una de las escenas para poder narrar cada una de esas escenas. Pero, evidentemente, la, la película no, no, este, no la hace a una sola persona, ¿no? Este, este, el de donde nada más tenemos al músico y al director, este, este musical y el, y el, y el sacro que se usa mucho en las canciones, este, que nosotros, este, tenemos en la película, sino también, este, la directora es una mujer que, que se llama Jevielis Coronado y el, y el director de fotografía es un extraordinario, este, cineasta, un hito del cine venezolano y latinoamericano que se llama César Bolívar, que fue su última, su última participación, ¿no? En una película, por, por, este, los problemas, este, que, que, que no vienen aquí a, a, a ventilar de, 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 de salud. Este, y bueno, y los actores, porque la, la interpretación, nosotros hicimos un castillo sumamente largo, este, para poder, este, conseguir unos actores que pudiesen interpretar unos papeles, este, con, con la, con la realidad que nosotros mostramos en la película, porque una película sumamente violenta, bueno, la comparan con la de Tarantino, este, en el sentido de que la violencia que nosotros reflejamos allí, que puede ser fuerte para el que, el, el público que la va a ver, ni siquiera se acerca a la realidad, este, que, de lo que sufren las víctimas. Y la música, como te, 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 te estaba relatando, es sumamente importante en este tipo de historias. Y, y bueno, y las canciones, todas son unas canciones, unas canciones, este, de, de, de tragedia, en el caso del personaje que yo interpreto, es un personaje venido a menos, este, en el último momento de su existencia, que, sin embargo, consigue, este, un último, una última motivación en su vida, que es la de ayudar a esta muchacha. Y la canción, por ejemplo, ya no es la búsqueda de la fama, ya no es la búsqueda de la fama, y de la gloria del músico, sino que ahora se ocupa de algo mucho más humano, mucho menos material. Más humano, para tratar, sí, para tratar de salir de, de, de esa, de esa oscuridad en la que se encuentra, porque, bueno, ahí hay una escena en la cual se le ve cantando en el, en el, en el, en el mejor programa, este, de, que, que había en ese momento, en su cuarto se ve, este, un disco de, de eso de, que le dan por venta a los, a los, este, benditos de oro. uno, y se ve también las publicaciones de prensa, donde él había salido, pero como, la pérdida de, de su, de su esposa, en una, y de su hijo, en un accidente, este lo llevó al alcoholismo. Es una tragedia, porque el proceso que en el tango, el tango, una tragedia. Y entiendo por lo que me decían hace rato, que tú interpretas a este personaje, que entonces, la persona que canta las canciones que yo escuché, antes de esta entrevista, las canciones que me enviaron, este, Malena, ya no, ya no canta tango, ¿qué canciones las cantas tú mismo? Yo, 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 Malena, este, es una inspiración, ¿no? Porque si, si viene una canción distinta, te lo puedes ver en la música y en la letra, es una inspiración de mi, de mi infancia, cuando oía el tango Malena, que es tan, tan famoso. Aunque, como te dije, es una, una canción completamente distinta. Este, me inspira, por ejemplo, tango sur, que es una, es una, un tango extraordinario. Usamos, este, por una cabeza, que es de dominio público, usamos una, una escena de, de, de pelea entre, entre, dos, dos, dos de las, de las muchachas que están en el, en el, en el antro tango bar. Pero este sí, yo escribí la lírica, eh, señalé cómo quería la música, y la canto, canto las, 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 las tres canciones. Bien, bueno, evidentemente, esto escrito no se puede explicar con otro tipo de música que no sea la latinoamericana, porque además, eh, no solamente el tango, además utilizan los boleros. Y entonces, es como que hay una, una línea que une a, a estos géneros, al tango, al bolero, inclusive a la ranchera, al mariachi, ¿no? Sí. Que es la línea de, del sufrimiento amoroso del latinoamericano, ¿no? Muchísimo se lo puede conseguir hasta en la salsa, porque en la salsa te consiguen cosas terribles como, eh, sobre una tumba o una rumba, ¿no? Sí, Pero, digamos, hay como una especie de línea discursiva que une a estos géneros. Sí, aunque claro, este, como la película temporal, este, no se sabe, ni dónde, ni cuándo ocurre, es en un país latinoamericano, sin lugar a duda. La música, es una música también atemporal, porque tú no sabes, este, si esa música, no es una música actual del reggaetón, de la cuestión que se, que es lo que le gustan a los jóvenes ahora, una música, como una música, este, que puede, puede surgir en, en cualquier momento, y que, este, no sabes de qué época es. Claro, pero que, por supuesto, identifica a la comunidad en la que se está dando todo esto. Porque la música tiene esa enorme capacidad de decirte, mira, estamos en tal lugar. No, sin duda. Muy bien explicado, muy bien explicado. Y además hay un personaje muy interesante, que es el de la pechogona, que es un personaje de la diversidad sexual, que nosotros reivindicamos en la película, porque normalmente las películas, por lo menos en las venezolanas, este, este, le, le, los estereotipan, los estereotipan a los que, este, forman parte de esa, de esa diversidad. Y nosotros, por el contrario, es una persona, este, tú no te das cuenta que, que es de ese evento, sino al final, cuando, cuando se presenta la escena culminante para ese personaje. Bueno, háblame acerca del compañero, el compañero músico, háblame de su trabajo anterior a esta película, de la persona que se llama musicalización de estos estereos. Bueno, Alfonso Martínez es un pianista extraordinario, pero es multi-instrumentalista. Y el jazzista, este, que nos ayudó con el jazz, es un músico muy, muy reconocido también aquí en Venezuela. Este, y bueno, eran los músicos adecuados, porque era el tipo de, de músico que yo consideraba que era el adecuado, el, 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 para, para hacerme la música de la película. Este, es decir, con ese, ese arrabal, este, ellos se presentan acá, a pesar de que, el jazzista tiene, varios, varios discos, este instrumentales, ellos se presentan en, en bares y en, y en locales, en nocturnos, que era el tipo de inspiración que yo quería para, para este, para este nuestra película. Excelente. Bueno, Francisco, cuéntame, a, a, que, que hay en proyecto, porque ya esta película está rodando, esto debe empezar a, a difundirse, a, a, digamos, a conocerse, vamos a ayudar a que eso sea así, además. Pero, eh, ¿qué viene ahora? ¿Cuál es, cuál es, cuál es el siguiente paso? Porque creo que estás estableciendo con tus dos películas una línea de trabajo también, una línea de trabajo en cine de denuncia. Cine de denuncia es lo que nosotros hacemos, y también se refiere siempre a la mujer, la mujer como, como personaje central de nuestras historias. Nosotros, este, tenemos, eh, eh, un libro que se llama Viviana y sus tres amantes, que trata precisamente de una producción cinematográfica, este, con un personaje extraordinario, que es el de Viviana, este, que, que gira entre diferentes amores, que son personas completamente distintas entre ellas, y, y que tiene también un desolencia sumamente fuerte. Y tenemos también, este, el torturador, que es un guión original, que escribí con Carlos Tavares, este, que también tiene un personaje muy interesante, que es la víctima de la tortura, porque aquí es un esbirro latinoamericano, que detienen 25 años después. Y entonces, este lo interroga, lo detienen, y lo interrogan de los crímenes que cometió, porque es como esas personas que huyen a otros países, y hacen su vida allá, y nadie sabe, este, que eran unos criminales, que de parte de la sociedad son hasta, normalmente los torturadores son hasta buenos padres de familia, en cuanto a su, nadie conoce su lado oscuro, de que en realidad, aunque son sus músicos, también los esbirros que huyen, entonces, los vecinos no saben que son unos criminales psicópatas, que torturaron y mataron personas, y a este que detienen 25 años después, en un teta a teta de interrogatorio, entonces van surgiendo los flashbacks de la tortura, de la mujer a la que torturó, a la joven, a un estudiante que torturó, y el desenlace es una cuestión fulminante, y ese es nuestro próximo, esos son nuestros dos últimos proyectos, que esperamos poder llevar a feliz término. ¿En cuánto tiempo aproximadamente? Sabemos que las condiciones en las que se dan esas cosas, pueden cambiar de un día para otro, puede ocurrir cualquier cosa. Bueno, primero es conseguir los recursos, necesitan siempre los recursos para hacer cualquier proyecto, y el cine normalmente está huérfano de recursos, porque todo el cine independiente. Esa es una denuncia de más antigua, el tema del cine, y la dificultad de la construcción de recursos, de un arte que además es tan costoso, la producción de cine es muy costosa. Sí, hay una obligación de proteger la cultura de cada país, pero normalmente ante la invasión del cine comercial, internacional, que los que exhiben y difunden las películas, prefieren a esas películas frente a las películas, que narran temas que se corresponde con cada país, cada región, bueno, hay que de alguna manera auspiciarlo, yo quisiera que me hablaras acerca de tu experiencia, aunque veo que ya no es novedosa para ti, pero tu experiencia, pero me interesa mucho cómo ves tú la vida del músico, ahora a qué he interpretado aún. Bueno, yo tengo dos experiencias extraordinarias, la primera de ellas, dos otoños en París, con Axel Verasain, que es un músico de orquesta, con una formación muy grande desde el punto de vista de los estudios que ha realizado, que hizo una música extraordinaria para dos otoños en París, e inclusive con esa película ganamos el premio de la Academia Venezolana de la Música, este ahí, yo me limité a escribir la lírica de las canciones, una muy buena que es, las dos son muy buenas, una que es otoño en París, y otra que es patria, que es muy interesante, porque como es de una refugiada, y es la patria que no se da cuenta de todas estas vicisitudes que se presentan, que se basan en unos poemas que yo escribí. Y en el caso actual de Tango Bar, que es una música de tango, de arrabal, nocturna, en una situación de tragedia, en un local que es un prostíbulo, la interpretación de la música por parte de Alfonso Martínez, se corresponde exactamente con lo que yo quería. Y la lírica, que también se basa en unos poemas que yo escribí con anterioridad, que tenían ese pensamiento de la tragedia de una persona que está en la última etapa de su vida, y en la soledad, está muy bien reflejada y muy bien interpretada allí. Y hay dos versiones, la versión, en el caso de Ya no canta tango, la versión de la escena, y la versión final, en la cual le colocamos una mezcla con el bolero más tropical, que es lo que se ve con los créditos finales, y unas imágenes de la película. Nosotros tenemos acá el audio de esos créditos finales, y creo que es algo de lo que vamos a poner por acá también en el fondo, cuando publiquemos esta entrevista. ¿Cambió para ti tu visión del mundo de la música a partir del trabajo con el cine? Bueno, sí, porque la interpretación o participar o dar la opinión sobre lo que uno quiere, porque el productor y lo que, todos los que trabajan en el cine giran en torno a lo que quiere el productor, que es el creador de la película, más allá de la directora o el músico, porque es lo que uno quiere, Alain Delon, que es un actor sumamente conocido, también era productor, y en una entrevista él dijo, yo como productor contrato a la gente no para que haga la película que ellos quieren, sino la película que yo quiero. Y entonces, evidentemente, y más si tú eres el escritor de la obra original, si tú quieres que esa película refleje el libro que tú hiciste, si tú eres a su vez el productor. Es decir, nadie te compró los derechos de la obra para hacer una película, sino que tú quieres que esa película se refleje. Y más que todo, en el caso de la primera película, que era historia personal, de una vivencia personal. Y aquí, si bien no era una vivencia personal, eran historias que tú oíste, y que sin lugar a dudas transformaron en ese sufrimiento de esas personas, tu propia visión de la vida. El mundo de la música, y es una cuestión existencialista también. Por eso es que la música tiene que reflejar lo que tú sientes muy profundo en tu alma. Y eso es una virtud que tienen los artistas en general, los músicos, los actores, inclusive todos los que están involucrados en hacer una película y en el arte en general. Porque se entregan más allá de las expectativas que puede tener alguien que está fuera de este mundo. ¿Qué consejo le darías tú a cualquier persona que tenga el sueño, tenga una idea, tenga un libro, tenga un plan, y el sueño de convertirlo en sí? ¿Qué hay que hacer? ¿Cómo llegar hasta ese punto? Bueno, primero hay que trabajar mucho. Terminar una película es una tarea casi imposible. Y adicionalmente, aquellos que comienzan, les recomiendo que a su vez tengan una proyección de vida. Porque el arte es una actividad, por lo menos desde el punto de vista económico, sumamente riesgoso. O sea, ganarse la vida con el arte, sobre todo en los países, bueno, en todos los países, es sumamente difícil. Porque el joven ve el glamour y cree que ese glamour lo va a conseguir, sobre todo los jóvenes actuales que tienen una inmediación, es decir, que quieren, las redes sociales le han dado una visión de la vida inmediata. Cuando en realidad la vida, si tiene suerte, es sumamente prolongada. Y entonces, eso tiene que también visualizarlo. ¿El éxito se trabaja? El éxito se trabaja, aparte de tener suerte, la suerte es muy fuerte, pero la suerte hay que aprovecharla, y para eso tiene que estar formado. Perfecto. Bueno, Francisco, cualquier otra cosa que tú quieras añadir, nos va acabando el tiempo de la reunión, ¿qué cosa tú quieras añadir? El interés no es tuyo. Bueno, la difusión de estos temas. Como te dije, hay víctimas. No es una película producto de una fantasía de algo que no ocurre, sino que alguien se imaginó, no, esto es real. Este, víctimas, en esta conversación que nosotros hemos tenido durante ese periodo, muchas personas han sido víctimas de ese delito. Y el conocimiento, la existencia de ese delito, es fundamental para evitarlo. Por eso es que cuando a una persona lo quieren silenciar sin saber por qué esa cuestión ocurre, bueno, esa cuestión es algo sospechoso. Pero en todo caso, yo quiero creer que esta historia, como otras historias que puedan estar relacionadas, van a conocerse y eso va a ayudar a impedir que este delito ocurra. Bueno, muchísimas gracias, Francisco. La verdad, ahora quiero ver la película que no tengo ni la oportunidad de verla. Ya escuché las canciones, me gustaron. Y bueno, quisiera tener la oportunidad más adelante de volver a comerciar contigo, cuando tengas un nuevo proyecto, cuando estés haciendo cualquier cosa, cuentas con este espacio. Y nada, pronto estaremos publicando esta entrevista. Un fuerte abrazo. Bueno, gracias a ustedes por apoyar al cine y apoyar estos temas tan delicados. Sí, señor. Hay que hacerlo. Además, es un deber.